Y estamos aquí en pleno mediodía en Villa Tesey con Inocencio Sayas. Exactamente, ¿dónde estamos Inocencio? En el Centro Cultural Municipal Leopoldo Marechal de Avenida Vergara 2396. Pleno corazón de la ciudad. Así es, un lugar muy lindo, muy importante, pero vamos a hablar un poquito de lo que ha ocurrido esta semana aquí. ¿Han inaugurado la sede del ASCA en la Regional Oeste? Sí, es la Administración Federal de Servicios Audiovisuales de Comunicación, que nos honra porque la ASCA ha decidido descentralizar sus servicios y para que la gente esté más cerca y para que los medios de comunicación que tienen que hacer sus gestiones también puedan tenerlo más cerca. En este caso estamos hablando del Conurbano Oeste, que es la nueva filial que abarca desde Mercedes, Luján, Azuipacha, San Miguel, 3 de Febrero, bueno, una serie enorme de lugares y cuyos comunicadores van a estar mucho más cerca para hacer sus gestiones. En este caso, la titular es Graciela Romanelli. Tenemos una nota realizada con Graciela Romanelli y también tenemos una nota realizada con Adrián Sleiman, concejal de Urlingam, de sus intervenciones. ¿Te parece que lo veamos, Inocencio? Pero, perfecto. Además, el mensaje es muy importante, ¿no? Estamos más cerca. Nos encontramos en la inauguración del AFSCA filial con Urbano Oeste y con su titular, Graciela Romanelli, desde hoy flamante. ¿Qué cargo es? ¿Directora, Presidente? Coordinadora de la Delegación con Urbano Oeste. Coordinadora. Bueno, explícame un poquito a los oyentes por qué se hace esto de crear filiales en distintos lugares del país, descentralizar la gestión. Bueno, eso es una iniciativa del Presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, que obviamente tenía por objetivo que se descentralizara la gestión del AFSCA para tener la posibilidad desde cada uno de los lugares de estar más cerca de los medios, de recibirlos y de interactuar. De hecho, mi delegación tiene 15 municipios a cargo, o sea, que es una forma de acercarnos a los medios y que también los medios sepan dónde estamos para tener la posibilidad de trabajar juntos. ¿Podés explicar qué sectores, qué localidades abarca con Urbano Oeste, filial con Urbano Oeste? Sí, cómo no. Abarca Morón, los municipios de Morón, de Merlo, de Moreno, de Luján, de Mercedes, Las Heras, General Rodríguez, Suipacha, Navarro, también San Miguel, José C. Paz y 3 de febrero. Bueno, bastante trabajo vas a tener, Graciela. Y Hurlingan. Por supuesto, acá en la casa. ¿Vas a tener bastante trabajo, digo? Sí, por supuesto, y estamos para eso. Realmente creo que es una delegación de puertas abiertas, como lo estuvimos diciendo recién, con toda la decisión de escucharnos, de escuchar, de trabajar juntos y, bueno, de propiciar esto de una mirada alternativa, eso de una construcción cultural que también queremos tener la posibilidad de aportar a eso. Porque soy conocedor del tema, vos estás hablando de cerca de 8 millones de posibles oyentes, lectores, televidentes, que tendremos que incorporar a la participación. Por supuesto, bueno, ahí también está la creatividad y la forma de construir que nos vamos a dar entre todas y todos. Eso también tiene mucho que ver. O sea, ver cómo buscamos alternativas, estamos en una instancia que también la tecnología nos va a permitir optimizarnos. Muchísimas gracias y mucha suerte en la gestión. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, por estar en la inauguración y porque sabemos que también vamos a estar juntos siempre. Muchas gracias. Para que haya de verdad pluralidad de voces, para que haya cada vez más medios, más trabajadores de medios. Y esta casa, simplemente como concejal de Burlingham, acá hay otros concejales de Burlingham, del Frente para la Victoria, y hay otros concejales de otros distritos de la región. Pero como estamos en Burlingham, la verdad que es para nosotros un orgullo grande, concejales de Morón, concejales de distintos distritos, me quiero olvidar de nadie, pero decir que es para nosotros un orgullo muy grande que nuestro pago chico, nuestro pueblo de Burlingham, sea el lugar que ha elegido el gobierno nacional, dentro del ASCA nacional, para, el ASCA dentro del gobierno nacional, para que desde este lugar sea el lugar desde con el ferrocarril San Martín, con el ferrocarril Burkiza, con las líneas que tengamos, todo el mundo puede acercarse, y como decíamos con Graciela, antes de esta reunión, que esta sea la casa de todos. Bueno, allí estábamos esa noche en la inauguración del ASCA, y le hicimos una nota a Miguel Quinteros, el concejal Miguel Quinteros de Burlingham. ¿El motivo de la nota cuál fue, Inocencio? Bueno, vos habrás visto en el programa anterior que presentamos a Miguel Quinteros, como uno de los cinco concejales que cambiaron su postura interior, interna, digamos, y han creado el bloque Frente para la Victoria, junto con sus demás colegas, que si querés los nombro a todos, son Carmen Citadino, Mario Tucho Palleiro, Ernesto Benítez y Hilda Cristina López. Han conformado ese nuevo bloque. Y no se sabe si por eso, o por alguna otra circunstancia, pero le han quemado el coche a centímetros ahí del consejo. Mientras él estaba haciendo sus gestiones dentro del consejo liberante, le quemaron el coche, que bueno, ahí tenés la foto con las imágenes. Entonces, en este momento, todos los medios lo están entrevistando. Nosotros lo entrevistamos con ese motivo. Bueno, vemos la entrevista que le hicimos al concejal Miguel Quinteros. Nos encontramos en la inauguración del AFSCA, filial con Urbano Este, y con nosotros el concejal Miguel Quintero, que ha sufrido un atentado en estas horas. Miguel, me he enterado que le han quemado el coche frente mismo al consejo liberante. ¿Esto a usted lo afecta moralmente, espiritualmente? Espiritualmente y moralmente, sí, indudablemente. Pero lo más importante de todo es rescatar que mi familia esté bien y mis hijos estén bien. En las urnas se ven los votos, los vecinos de Urlinga no se equivocan, y esperemos que esto sea simplemente un hecho aislado en toda esta campaña política que ha comenzado. Le agradecemos muchísimo sus palabras, concejal, hasta cualquier momento. Y que tenga mejor trato de aquí en adelante. Gracias a ustedes. Bueno, llegamos al final del programa. No estuvo hoy el bloque de cultura, y es que nos afectó en el medio de cuando lo teníamos que grabar, la muerte de un querido amigo, Marcelo Regito, a cual le dedicamos este programa. Pedro estaba muy afectado, también un amigo de la casa, Pablo Rey. Así que, bueno, para la familia de Marcelo, un cariño. Y esto ha sido un programa cargado de cosas. No faltó el piso de cultura, pero igual el programa me parece que valió la pena. Ha sido muy amable. Desde Villa Tesey, para todo el oeste, periódico Nuestras Noticias, con toda la información de Morón, Urlingam e Ituzangó. Laboratorio Food, Drugs and Cosmetic. Somos una empresa especializada en análisis y evaluaciones microbiológicas, fisicoquímicas e identificación de residuos en alimentos frescos y procesados, líquidos, aguas y bebidas, cosméticos. Laboratorio Food, Drugs and Cosmetic. En Morón Presupuesto Participativo 2013, seguí mejorando tu barrio. Acercate del 1 al 30 de abril a participar de las asambleas barriales. Infórmate en tu UGC sobre los lugares, días y horarios. Organizaciones y participación comunitaria. 5279-3233. Municipio de Morón. Municipio de Morón.